¿Qué tal mi gente? La verdad que totalmente lamentable la cantidad de cosas que están saliendo. Como os dije no hace mucho, van a seguir saliendo, ¿no hombre? Vamos a tener un año cargado de noticias hasta el 5 de mayo, que es el juicio contra Sandy Decoms. Vamos a ver muchas noticias en relación a nuevas bio, a nuevos abusos. En este caso se trata, según marca, de Kenny West, que es denunciado por drogar y vio a su ex asistente en una fiesta de Divi. Es decir, que al final está clarísimo que ahí sucedían muchísimas cosas y que incluso se permitía, todos eran cómplices y nadie decía nada, ¿no? O al menos durante muchos años todos han estado silenciados. Se trata de Lauren Pichiotta entre 2021 y 2022. Es decir, que estamos hablando de un año completo, año y medio o hasta dos años incluso de este tipo de acciones contra esta chica, ¿no? Bueno, una demanda de 88 páginas ha sido presentada contra el rapero Kenny West acusándolo de drogar y vio a su ex asistente. Ya sabes qué palabra, que me tengo que pensar cómo decirla porque hay problemas en YouTube. Bueno, Lauren Pichiotta durante una fiesta organizada por Cindy Decoms. Pichiotta, una estrella de OnlyFans y actual influencer, ya había demandado a West previamente alegando acoso íntimo durante su empleo entre el año 21 y 22. Bueno, en esta nueva demanda, Pichiotta afirma que West le dio una bebida durante la fiesta lo que la dejó desorientada y sin control de su cuerpo. Pues evidentemente, si tú le das una copa con... Ella cree que está tomando una copa, ella no es consciente de que tú le estás metiendo eso, digamos que sin consentimiento. Tú le tienes que decir, oye, ¿te meto una pastillita? Sí, no. Y que sea ella la que decida si quiere drogarse. ¿Me explico? O sea, esto es así. Si tú no eres consciente de lo que estás haciendo y te crees que estás bebiendo una copa con normalidad, pues evidentemente ella pierde el control de su cuerpo. Y aquí es donde viene el abuso, ¿no? Bueno, al día siguiente se despertó con pocos recuerdos de lo sucedido. Según la demanda, Pichiotta descubrió más tarde que West había abusado íntimamente de ella mientras estaba bajo los efectos de una sustancia desconocida. Kenny West se defiende de las acusaciones. West, evidentemente, al igual que hacen todo este tipo de personas perturbadas, lo que hacen es negarlo, al igual que incluso está haciendo Didicons, que sí, que hay que ser respetuoso con la presunción de inocencia, pero ya lo veremos, ya veremos hasta dónde llega esto. Bueno, West ha negado las acusaciones anteriores, calificándolas de infundada y ha acusado a Pichiotta de intentar extorsionarlo. Sin embargo, la nueva demanda incluye detalles perturbadores sobre las supuestas obsesiones íntimas del rapero, quien, según Pichiotta, fantaseaba con tener relaciones íntimas con las madres de sus objetivos, incluida la familia de su esposa actual, Bianca Sensori. Bueno, Pichiotta también alega que West abusó de su poder para manipular a mujeres jóvenes utilizando sus conexiones con marcas como Adidas y Gap, es decir, un poco haciendo similitud a lo que ha hecho también Didicons, aprovechando su puesto de trabajo de ser alguien superior para que tú, que quieres empezar en la música, o como artista, o como cantante, o como lo que sea, pues, bueno, aprovechar que, bueno, está un poco desesperado por querer ser famoso para conseguir su fin personal de índole íntimo y sexual. Bueno, según la demanda, estas mujeres eran obligadas a firmar acuerdos de confidencialidad y a desempeñar roles laborales oscuros dentro de sus empresas. Además, West, supuestamente, compartía detalles gráficos de sus encuentros íntimos con miembros de su equipo y grababa sus actividades íntimas para obtener el panorama completo. También se afirma que intentó regalar a Pichiotta y otras mujeres a sus amigos, aunque en el caso de Pichiotta no pudo conseguirlo. La investigación también apunta a que West organizaba fiestas íntimas y en hoteles como Nobu Riocan, Malibú, Beverly Hills, Walforatoria y San Isidro Ranch en Montecito, en California. Con respecto a Kenny West y a este tema, bueno, vamos a estar muy pendientes también. Todo lo que tenga que ver con esta fiesta, con este abuso, sea a famosos o sea a menores o sea a personas anónimas, lo vamos a seguir, por supuesto, y lo vamos a denunciar desde aquí para que se les caiga la caleta a todo este tipo de gente. Y ahora vamos también a ver una nota de paradigma. Kenny West expone el secreto de Puff Daddy. Vamos a ver cuál es. Es un personaje muy recurrente en nuestro canal principal, conocido por sus opiniones contundentes y para muchos controversiales. Aunque para nosotros, más que controversiales, son reales. Él ha sido uno de los pocos en levantar la voz sobre lo que sucede tras bambalinas en la industria. En múltiples ocasiones ha afirmado que Diddy no solo es una figura del entretenimiento, sino también una marioneta controlada por la élite. ¿Diddy controlado por la élite? Según Kenji, aquellos que alcanzan el éxito en Hollywood son manipulados, convertidos en lo que él llama demonios, bajo amenazas de que si no cumplen, todo lo que poseen le será arrebatado. Incluso llegó a decir Diddy fue controlado en todo lo que hizo. No sé. He vuelto al hospital desde 2015. Pero cada vez que dicen que estoy loco, es solo cuando digo la verdad. Pueden controlar a LeBron James, pueden controlar a Jay-Z y Beyoncé, pero no pueden controlarme. Así es. Ya ves, no hay nombre que no mencionaría. No, tú. Sarsour. Jesús es rey. Dios me ama. Vamos a ver, cada persona es como es. O sea, que hay famosos que no han gestionado bien la fama o el dinero. No. Pero hay otros famosos que sí, que se mueren con 90 años y han tenido una vida en Hollywood relajada, tranquila, alejada del foco mediático más allá de lo que es su arte, ya sea como actor, como actriz, como cantante. Eso es más importante que seguir bien. Esa es la cosa. Lo que estoy diciendo es que esta verdad se va a oír. No puedo enviar a ninguno de ustedes, Mick Mills, ustedes cachorros, ese pequeño buzzi, ninguno de estos nombres, ninguna de esas personas, que tienen que escucharles, porque están lidiando. Tienen asuntos legales. Nunca maté a nadie, ¿verdad? Soy el cobarde que nunca mató a nadie, ¿verdad? Pero eso significa que puedo decir lo que quiera. Pero la pregunta es, ¿por qué Kanye haría tales acusaciones? Según el propio West, la élite tiene a ciertos artistas bajo su control para utilizarlos como piezas en un juego mayor. No, pero esto a mí no me sirve de excusa. Que te quieran inducir, controlar por otros ámbitos, como se está hablando de la CIA, esto, lo otro, esto no me vale. Cada uno tiene que hacer su trabajo y listo. Para Kanye, Didi es un ejemplo claro de esto. A pesar de los escándalos, incluyendo acusaciones legales... A ver si ahora se va a agarrar a Didi Combs y toda esta gente se van a agarrar a esto. ...y la filtración de imágenes perturbadoras, Didi siempre ha salido ileso. Kanye insinuó que esto es resultado de sus conexiones con altos poderes en la sombra. Aquellos que aseguran su sorprendente inmunidad. Otra figura que ha dejado su marca en esta historia es Suge Knight, una leyenda de la industria musical y fundador de Death Row Records. Suge Knight, que casualmente estuvo al lado de Tupac durante sus últimos minutos, no es ajeno a la controversia y en varias entrevistas ha dejado entrever su desconfianza hacia Didi. Lo que es más importante es que parece que tú ves a Didi como a Epstein. Hablando por teléfono precisamente con el fundador de New Records. Jeffrey Epstein tenía un montón de personas que sabían lo que hacía Didi y ambos estaban en el mismo negocio. Puffy, Puffy, Puffy. No me malinterpretes. Puffy está sucio de mierda de pies a cabeza. Pero él no es el único. Aunque Knight es más conocido por su rol en el auge del rap de la costa oeste, sus palabras refuerzan la idea de que Didi tiene más aliados de lo que parece y no precisamente en la música. Según Suge Knight, Didi ha navegado por las aguas del poder con una habilidad poco común, lo que ha hecho que muchos se pregunten si sus contactos no van mucho más allá del mundo del entretenimiento. Pero esto no justifica, ¿de verdad que vamos a justificar ahora que porque ha podido estar inducido o por políticos o por la CIA o por el FBI o por quien sea este tipo lo que hace en este vídeo es normal? No, no vale. Bueno, entiendo, ¿eh? Entiendo a lo mejor quizá que la nota que hemos visto pues sea un chico que a lo mejor le moleste mucho el tema político y haya querido tirar un poco por ahí, ¿no? Pero en fin, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué opináis al respecto. Kenny West denunciado también por su ex-asistente por haber sido drogada y vio por él. En fin, seguiremos también este caso muy de cerca. Además, esto sucedió en una fiesta de Puff Daddy de Didi Cons. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!